¡Saludos a todos! Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón, y el día de hoy te hablaré sobre los formularios, así que pon mucha atención. Los formularios son documentos que contienen espacios en blanco, donde se escribe la información que ahí se solicita. Son formatos que solicitan datos para realizar algún trámite. Hay formularios en papel y formularios electrónicos, pero ambos tienen la finalidad de recolectar datos, información de las personas, de su forma de vida, de sus preferencias, entre otras cosas. Hay formularios en donde se pide anexar o agregar un documento. Estos documentos suelen ser aquellos que sirven para identificar a las personas como ciudadanos de un país, por ejemplo, el acta de nacimiento o la identificación oficial. Te voy a mencionar cuáles son los principales usos de los formularios. En las instituciones educativas, deben de contar con un registro de todos sus estudiantes y los representantes o tutores de estos. Normalmente este formulario se llena al momento de escribir a un alumno. En organizaciones de salud, en los hospitales y las clínicas, cuando vas como paciente, te piden llenar un formulario. A veces te lo preguntan y a veces lo llenas tú mismo, en las páginas web. Algunas páginas web emplean formularios como medio de suscripción. A continuación, te pondré algunos ejemplos de formularios. Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Espero que este video te haya gustado. Por favor, regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que me puedas seguir viendo. Recuerda seguirme en mi canal personal que se llama Rocío Carreón. ¡Nos vemos! ¡Pásate la chido!